Muy buenas amigas y amigos de Somosur, soy Zenibla Arinoune, vecina del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, campeona del mundo de Kenpo Karate y como sabréis ahora, reportera de Somosur Televisión. Nos hemos acercado hoy a Cinesia, ya que se produce la entrega de llaves del proyecto. Estamos con Javier, que es miembro de la asociación de vecinos, la unidad de San Cristóbal y también del proyecto Cinesia, y querríamos preguntarte qué es Cinesia, para que nuestros espectadores lo conozcan. Bueno, Cinesia es un proyecto de proyectos, es un sitio en el que tenemos puesta mucha confianza a todas las vecinas y vecinos. En principio puede parecer que solo es el edificio, pero no, detrás del edificio hay mucha gente, hay muchas ilusiones y hay muchos proyectos desde, no sé, una ludoteca hasta cosas de cine, teatro, empleo, no sé. Es un proyecto ilusionante que creemos que por fin San Cristóbal va a poder aflorar todo el potencial humano y todo el potencial que tenemos en este distrito y que invitamos a todos los del distrito de Villaverde y a la ciudad de Madrid que en el futuro se pasen por Cinesia para conocer qué somos. El evento comenzó con una presentación donde hablaron Guillermo Zapata, concejal presidente de Villaverde, Nacho Murgui, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, María del Prado de la Mata, presidenta de la Asociación de Vecinos, la unidad de San Cristóbal, y Javier Sáez, también de la Asociación Vecinal. Después se realizó una visita guiada por los diferentes espacios del edificio. El guía, Javier Santos, dinamizador del barrio. Miembros de la Asociación de Discapacitados Físicos de Villaverde, AMIGI, probaron las instalaciones de accesibilidad. Bueno, amigas y amigos de Somos Sur, hasta aquí el reportaje de Cinesia. Creo que es muy importante destacar la importancia que ha tenido la comunidad vecinal para poder reabrir este proyecto y este centro. Os agradecemos mucho que hayáis visualizado nuestro vídeo. No olvidéis darle me gusta, comentar y compartir. Hasta la próxima. Y mucha gente luchando para sonreír Aquí donde vivo es Villaverde Pongamos que hablo del sur de Madrid